Hola, bueno, lo primero que vamos a hacer es vamos a aprender a manejar la balanza contadora entonces, acá vemos tres paneles el primero es el peso o sea, el peso que hay en este momento la tengo como 72.6 porque tenía esta bandeja y esta bandeja pues tiene tiene un peso y por eso voy a colocarle acá la tara en cero acá en este botoncito para que el panel de peso quede en cero y ahorita les enseño como sacar la tara. Listo, en esta en este panel vamos a colocar el peso unitario, o sea el peso promedio unitario, cuánto pesa una unidad, ya, y en este otro, en este otro panel la máquina nos va a ir diciendo cuántos, cuántas unidades va, equivalen al peso que vamos colocando acá. Entonces, el primer ejercicio que debemos hacer, cuál es colocar la bandeja que vamos a aplicar y le quitamos la tara, ya, de tal forma de que solamente nos vaya a pesar lo que vamos a colocar acá yo aquí ya previamente he contado 100 unidades de este producto ya, entonces las voy a colocar acá porque ya sé que son 100 unidades listo, como ya tengo las 100 unidades, entonces voy a hacer, esas 100 unidades me pesan 50 gramos entonces, hago un cojo la calculadora y divido perdón, perdón voy a dividir 100 dividido perdón, voy a dividir 50 gramos dividido 100 unidades para sacar el precio promedio unitario el precio promedio unitario me da 0.5 listo, entonces quito nuevamente mi bandeja ya como tengo el peso promedio unitario voy a colocar ese peso promedio unitario aquí entonces presiono este botón el segundo botón y coloco ese peso ese peso promedio unitario en este caso fue 0.5 y le doy clic en save nuevamente presiono el botón 0.5 grabo listo entonces voy a colocar acá voy a empezar a arrojar las unidades y vamos a ver que la máquina en la parte de abajo me empieza a contar ya, entonces ahí llevo 61 unidades y aquí tengo las 100 unidades ya si yo quiero volver a pesar entonces ya voy a dejar esto acá y voy a empezar a meter ya, ese es mi ese es mi factor entonces ya empiezo a meter a vertirle al recipiente más producto entonces aquí me faltan dos entonces ahí tengo otras 100 unidades entonces con esto nos necesitamos contar normalmente ¿cuál es la recomendación? siempre la base que nosotros sobre la cual nosotros saquemos el peso promedio unitario debe ser por lo menos 50 gramos ya, entre más grande la base pues más preciso va a ser la contada de los productos listo esa es la forma como trabaja la contadora si yo voy a cambiar otro producto pues tengo que borrar la información ¿dónde lo borras? acá donde dice se debe borro ya y por ejemplo si voy a colocar otro producto entonces quito tara y coloco el peso promedio unitario nuevamente entonces por ejemplo si ya es otro peso si es 0.1234 ya lo grabo y hago nuevamente por eso es importante que esta información del peso promedio unitario esté en cada bolsa de cada producto que vamos a contar que vamos a contar con la balanza ya esa es la forma como trabajamos cada vez que nosotros vamos a hacer el cambio pues borramos y con este botón este es el proceso repetitivo sacamos tara y colocamos el peso promedio unitario de los productos que vayamos a colocar él acepta hasta 4 dígitos ya ¿qué quiere decir? que entre más dígitos tenga pues más precisa va a ser la medición que nosotros vamos a sacar podemos contar con esto todo lo que son componentes en golf podemos contar componentes en bronce bueno toda esta cantidad de productos que muchas veces en nuestras labores cotidianas pues tenemos que manejar para sustituir nuestras tiendas listo eso es todo espero que la explicación haya sido clara cualquier inquietud pues me la dejen saber muchas gracias que nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video